de la mañana con veintinueve minutos, estamos en el espacio de entrevistas. Nos acompaña Cintia Vallejo, de la escondadora del Club Ruedas Sin Fronteras. Es un club que aglutina personas con discapacidad física que, independientemente de su situación de discapacidad, pues desean e impulsan la actividad del baloncesto, claro, dentro de este concepto y criterio de deporte inclusivo e integrar dentro del deporte a las personas con discapacidad. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Y suena importante porque la normativa, los temas de discapacidad generan el hecho de que toda la persona tiene el derecho a ser incluido. Pero una cosa es lo que es el normativo y otra cosa es lo que en la práctica se puede hacer. Y ustedes están en ese proceso pero se encuentran con algunas dificultades. ¿Cuáles son esas? Sí, realmente agradecer el espacio que nos están brindando. Realmente ha habido muchas dificultades. Realmente es una cosa lo que se pone en las leyes y es otra cosa la que se practica. Nosotros somos un equipo que se formó hace cuatro años atrás. Realmente en mis prácticas pre-profesionales yo pertenezco a la carrera de psicología general y en mis prácticas se da el ayudo, el apoyo a las personas con discapacidad. Es ahí donde yo dego a la Fundación Angelo Franco que es la fundación para personas en silla de ruedas y ahí es donde ellos me mencionan este deseo de formar este equipo de baloncés. Empezamos a salir lo que son los días sábados y empezamos con tres personas con discapacidad. En el transcurso de cuatro años nos formamos con veinte personas con discapacidad. Más o menos en el dos mil dieciséis nos legalizamos, ya pertenecemos legalmente, pero queríamos salir a competir y representar a la provincia de Inbabura. Hay torneos de baloncesto para personas con discapacidad. Sí, sí, hay a nivel nacional. Lamentablemente Inbabura no cuenta con un equipo que lo represente. Queríamos ser el primero, pero al no contar con las sillas adaptadas para este deporte no nos permiten competir. Es así que la Fundación Prótesis Inbabura nos vincula con la reina de California que se llama Madeline Kane, es también reina en silla de ruedas. Ella escucha nuestro deseo de participar y decide donarnos las once sillas de ruedas. Ella también va a asistir el veintinueve de noviembre a hacer la entrega de las sillas y mediante la Fundación Crecer también nos apoyaron con el transporte para estas sillas, culminando el total del rubro para poder nosotros competir y representar a la provincia. Es decir, las sillas ya han logrado gestionar para que se las entregue. El tema de trasladarlas acá al país, asumo que también ya se ha logrado, pero aún así faltan cosas. Sí. También hay el tema de entrenadores, también hay el tema de uniformes. Lastimosamente, las personas que ayuden de forma voluntaria rara, rara vez. Es complicado. Súper complicado y también queremos hacer un trabajo bien hecho y técnico. Es por eso que queremos hacer este partido inclusivo para poder gestionar fondos y poder traer entrenadores capacitados para formar los grupos. También queremos empezar los nuevos grupos que son los grupos de bochas para los niños con parálisis cerebral. Queremos también empezar con los grupos de volei para las personas con amputaciones. Este es un proyecto que ustedes han cuantificado más o menos cuánto requieren para sostenerlo. Para sostenerlo, yo creo que por lo menos necesitamos unos 3 mil, 4 mil dólares en lo que se puede hasta el año por lo menos. El tema de uniformes, bueno, uno pensaría que no es tan complicado en el sentido de que habría una empresa privada que aprovechando también su promoción de marca podría ayudar a lo que es este trabajo que viene siendo el club. Lo más difícil si cabe el término lo han conseguido que a las sillas de rueda adaptadas para la práctica del deporte. Han golpeado puertas de la empresa privada. Golpeamos muchas puertas, algunas puertas se han abierto con los brazos y corazón abierto otras no, pero sí, estamos con algunas instituciones, con la hostería El Prado, también bastante nos ha ayudado en esta vez la alcaldía, sobre todo Fabricio Reascos nos ha ayudado a estar al frente en todo el tema de que vamos, de que yo les ayudo con el Coliseo, vamos con esto, vamos con el otro. También el Ministerio de Educación, Diego Buccelli, Diego Chicaiza, también nos han ayudado con que yo les ayude, vamos por acá, vamos con la comunicación, no se den por vencido, porque realmente es un trabajo súper complicado. somos nosotros y somos 11 personas en silla de ruedas, o sea, solo el trasladarnos de un lugar a otro ya es complicado. También el Ministerio del Deporte nos ha dado toda la apertura necesaria para que se dé este tipo de eventos y realmente yo creo que es como se deben manejar las cosas, ¿no? Ministerios, todos realmente unidos para que llegue la ayuda a las personas con discapacidad. También quisiera agradecer a la prensa, realmente yo he sido partícipe de cómo la prensa es la voz de los que no tienen voz, porque en base a una nota que nos dio el diario El Norte es que se abre esta ayuda para que llegue a las personas con discapacidad. Realmente, realmente muy agradecida por este tema, es un sueño que ellos tienen, creo, más de 30 o 40 años que quieren formar este grupo y realmente nadie se ha dado este tiempito de escuchar a estas personas y por medio de la prensa, de estos momentos, de estas pequeñas cosas pueden ayudar a las personas con discapacidad realmente a cumplir este sueño. Estamos siempre abiertos, todos los medios de comunicación, estoy muy seguro, todos los colegas de diferentes medios están abiertos a generar estos espacios porque son nuestra obligación para esto, están los medios de comunicación, los medios de comunicación no pertenecen a los periodistas, pertenecen a la ciudadanía y están a su completa disposición. Ahora tienen una actividad en ese contexto de buscar ese aporte, ese apoyo, qué van a realizar, qué se va a desarrollar y cuándo se lo va a realizar. Bueno, lo vamos a realizar el día viernes 29 de noviembre, vamos a realizar un partido inclusivo, aquí también quiero dar un gran agradecimiento a Paul Cano, que está en representación de los piratas a pesar de la fama o el tema de fortuna y todo esto que tiene piratas, ha tenido la humildad o ha abierto este espacio para nosotros y van a venir a brindarnos este apoyo. Vamos a hacer un partido entre lo que son piratas versus exalumnos del Teodoro, vamos a cobrar a un dólar la entrada para el tema de pagar entrenadores y empezar a formar los nuevos grupos. Es el 29 de noviembre en el Coliseo Luis Leoro Franco. El 29 de noviembre, ¿a qué hora está previsto este partido? A las 7 de la noche. Asumo que va a haber una exhibición de lo que es precisamente este vasque inclusivo también. Claro, al inicio vamos a hacer lo que es la presentación de piratas en silla de ruedas junto con el Club Deportivo Ruedas Sin Fronteras. También vamos a tener a continuación lo que es la entrega de las sillas de ruedas a cada uno de los participantes y continuaríamos con el partido de piratas y exalumnos del Teodoro. Entonces, esta es una convocatoria de la ciudadanía para que colabore con este proceso acudiendo ese día adquiriendo su entrada. Sí, por favor, a todos que nos apoyen, que acudan, que daben amigos, familiares, y todos apoyar a cumplir estos sueños de las personas con discapacidad. ¿Para cuándo tienen ya su participación en torneos? En torneos, lastimosamente en junio de este año fue el torneo que no pudimos asistir. Esperamos que en junio del próximo año ya podemos representar a la provincia de Invabora. ¿Y dónde se están preparando? ¿Dónde están entrenándose? Estamos entrenando todos los sábados en el Parque Santo Domingo atrás del Polideportivo. ¿Cómo esta iniciativa, esta inclusión deportiva, a pesar de lo complicado que es alcanzarlo de manera, bajo todos los parámetros que se requiere de este proceso de inclusión, una chica, una joven que abordó este tema como un trabajo de formación universitaria y luego se involucró como un voluntariado, ¿cómo ha visto cuán importante es para las personas con discapacidad ser parte de estos procesos? Realmente es lo que me ha motivado a quedar. O sea, hay muchas personas, su deseo no es solo el cambio a nivel físico, su cambio es a nivel psicológico, a nivel emocional. Han llegado personas que recién se quedan en silla de ruedas. Algunas personas son menores a mí, tienen 19, 18 años y por razares de la vida se quedan en una silla de ruedas. Llegan en procesos de depresión grave. ¿Y cómo les ayuda este tema? Estamos también tratando de generar es un grupo de apoyo para que cualquier persona que esté en esta situación pueda acudir al grupo y pueda formar parte de esta familia. Hay historias que se pueden contar de cómo esta integración dentro de una actividad deportiva en estas circunstancias les genera un impacto y les genera un impacto positivo. Sí, hay algunas historias, bastantes historias de cómo les cambia su vida, su estilo de vida, mejoran, pueden continuar con su vida. Lo importante es que ellos sepan que a pesar de su situación no es que ahí se acabó la vida, la vida continúa. Muchos de ellos han seguido sus estudios, acuden a la universidad, algunos ya tienen inclusive novias, o sea, no se acaba la vida. Ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir a la ciudadanía, que porque estés en una situación de discapacidad no es que ahí se acaba la vida, la vida continúa y podemos seguir adelante. Y bueno, viendo lo que han hecho algunos colegas de medios de comunicación y en este espacio, si hay alguien que quiere colaborar, aportar, apoyar, ¿dónde puede conseguir información para hacer este aporte para que este proceso continúe? Ya, pues nosotros se pueden acercar a nosotros todos los sábados, estamos en el Parque Santo Domingo, siempre nos reunimos todos y todas las decisiones. Más o menos. A las 9 de la mañana estamos ahí, cada sábado hace 4 años atrás, de seguro nos encuentran. Muy bien, invitemos entonces para el próximo 29 de noviembre para que lleguen al Coliseo, porque si lleguen al Coliseo significa que ustedes van a poder construir esta iniciativa que ya ha sido un esfuerzo enorme en conseguir cedas de rueda y otros elementos, pero requiere aún más dinero y recursos para continuar con este proyecto. Listo, entonces, invitar a la ciudadanía, por favor, que asistan, damen amigos, familiares, compañeros, apóyenos a cumplir este sueño que tienen las personas con discapacidad. Muy bien, agradecemos a Cintia Vallejo, de la escondadora de TUV, Ruedas Sin Fronteras. Esta iniciativa, como bien se lo ha destacado, pues, importante para un grupo de la población que normalmente ve como, a pesar de lo que dicen las normativas, la ley, este tema de inclusión no es tan fácil como debería ser. La sociedad tampoco es que está tan abierta a generar estos espacios de inclusión y que a fuerza de lucha lo están consiguiendo, pero se requiere más apoyo. El primer apoyo que usted puede generar es acercándose el día sábado, ver qué requieren, qué necesitan, indumentaria para la práctica de la actividad, ya los implementos que es quizás lo más complejo porque así es la rueda para el baloncesto, para personas con discapacidad, necesitan unos elementos técnicos dentro de su condición. Eso, lo más difícil, hasta inclusive, no sé si parte de los elementos costosos ya lo han conseguido a base de gestión. Ahora falta lo otro, lo más importante, continuar con este proyecto y sobre todo con esta iniciativa que ha contado con casi casi la bendición de Cintia Vallejo de esta joven estudiante que llegó precisamente como formación universitaria y al ver el enorme impacto pues continúa al frente de esta iniciativa que beneficia a personas con discapacidad. Apoyemos esta iniciativa, la convocatoria está hecha y una forma de hacerlo es el 29 de noviembre llenar el coliseo Luis León Franco para este partido inclusivo dentro de este contexto que se está generando. Concluimos el espacio de entrevista de esta mañana amigos televidentes nos vamos a una breve pausa e iniciamos o continuamos con más información en Pérez Informativo. ¡Gracias! ¡Gracias!